Estamos en el camino a Toluca en el Estado de México, estamos en una de las partes en las que se puede ver el avance de esta obra del Tren México-Toluca, que fue la única que sobrevivió de aquel plan de infraestructura, de aquel plan de mover a México en trenes de Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza. Recuerden ustedes que había varias obras, entre ellas el Tren México-Querétaro y también el Tren Transpeninsular, que buscaba unir a Yucatán y Quintana Roo. El tercero era este, el Tren México-Toluca, que inició operaciones en 2014, más bien inició su construcción en 2014 y lo que tenemos hasta el momento es opacidad en el porcentaje de avance, de hecho en las mañaneras en un inicio se había iniciado a dar un reporte semanal del avance, de cuánto faltaba, de los costos, de las obras, pero de un momento a otro se dejó de hacer y hasta el momento pues tenemos esta obra como testigo, esta obra que se está haciendo vieja, esta obra que ya tiene una mezcla de materiales distintos y a los que la Auditoría Superior de la Federación durante años ha alertado que desde el proyecto, que desde los materiales, que en la evaluación de la construcción hay distintas anomalías que desafortunadamente se han traducido en miles de millones de pesos de gasto al erario que han quedado pues en solamente eso, en alertas del mal uso de ese dinero público. Esto es lo que hay hasta ahorita de este Tren México-Toluca. Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el tema del Tren México-Toluca se puso sobre la mesa. Esto porque ustedes recuerdan que siendo presidente electo, López Obrador llegó con un tema en la agenda importante que era el de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, el famoso Naim, la obra estrella de Enrique Peña Nieto. El presidente dijo, pues saben que esa obra es costosa, va a costar muchísimo dinero en el mantenimiento, tiene un retraso de años y pues todas esas características también le caben a este Tren México-Toluca. Sin embargo, sin dar mayores razones, la administración actual decide que esta obra no se va a cancelar y se va a mantener. De hecho, el primer titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, en los primeros días ya siendo titular de esa dependencia, dio datos concretos sobre este Tren México-Toluca. Dijo que a principios o a mediados de 2024 ya iba a estar en funciones. Esto luego de que las obras van a culminar o iban a culminar en diciembre del 2023. Dijo que se iban a esperar hasta que ya estuviera la obra terminada porque se tenían que hacer bastantes pruebas de funcionamiento para pues evitar cualquier tipo de accidentes. Incluso también en esos días, junto con el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues se dijo que esta obra y muchas de la SCT de Gerardo Ruiz Esparza y de Enrique Peña Nieto, pues se encontró que había corrupción hasta por debajo de las piedras. Sin embargo, la construcción de este Tren continúa. Se toma la decisión de que en la conferencia de prensa del presidente se dé información semanal, cada lunes un video de los avances, de lo que se estaba haciendo, del dinero invertido, pero de un momento a otro esa información se dejó de dar. En este recorrido que estamos haciendo el equipo de Sin Embargo al Aire, lo que podemos constatar es que esta obra en algunos tramos parece incluso una obra olvidada. Ya pues parte del concreto está tapizado por grafitis, el material ya es muy distinto, uno se está haciendo notoriamente viejo, incluso cobran más sentidos las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de decir que el material que se compró y que la poca revisión que se le estaba haciendo a la construcción, pues iba a significar un problema para la obra y para el momento en que entrara en funcionamiento. Entonces, pues en este recorrido, como les decía, lo que vemos es que hay muy poca presencia de trabajadores. Como ustedes van a poder ver en este video, se nota que hay algunos campamentos en los que se pueden resguardar ciertos trabajadores, pero estos están vacíos, solamente en uno o dos puntos de este recorrido hemos podido constatar que sí se están haciendo algunas actividades, pero son las mínimas. Usted lo va a estar viendo en pantalla, pero mientras, pues es el tema del que nadie ha querido hablar. Por ejemplo, también lo que hemos visto es que todo este camino, que es el que lleva a Toluca Centro, pues está tapizado del rostro de los que quieren ser candidatos para gobernar el Estado de México, pero ni siquiera ellos tocan el tema de qué va a pasar con el Tren México-Toluca, que pues su costo, al menos en la administración de Peña Nieto, aumentó en casi 40 mil millones de pesos. En aproximadamente un año y medio, esta obra tendría que estar concluida. Sin embargo, pues ese pronóstico que hicieron las autoridades federales de esta nueva administración parece que no se va a cumplir. Como les decía hace unos momentos, se supone que esta obra tendría que estar concluida a finales de 2023 para pues ya iniciar operaciones formales a mediados de 2024. Sin embargo, pues las imágenes aquí están. En Sin Embargo.mx, durante años hemos dado seguimiento a esta obra de infraestructura que retrata toda la era de Enrique Peña Nieto. Sobre precios, retraso, presunta corrupción en la entrega de contratos, corrupción en la celebración de compras de material, infinidad de observaciones. Pero bueno, al final de cuentas lo que tenemos es esta obra que insistimos, está incompleta y entramos luce por completo abandonada. Esto también es una de las constantes de la administración del PRI en el Estado de México que está en la antesala de la elección para elegir nuevo gobernador. En varios puntos de esta entidad se pueden ver estas obras que se iniciaron para presumirlas en campaña, pero que hoy lucen de esta manera. Vamos a ver si los candidatos que inicien la campaña para gobernar esta entidad hablan más al respecto de qué va a pasar con esta obra. Vamos a ver si la Secretaría de Comunicaciones de Transporte da más detalles sobre cuándo se va a poder inaugurar o qué es lo que está pasando aquí, porque hay que señalar que el dinero se sigue invirtiendo en este Tren México-Toluca. Yo soy Daniela Barragán y usted está aquí en Sin Embargo Al Aire. Gracias por ver el video. ¡Gracias!